El Real Club Deportivo Mallorca se impuso al Real Betis Balompié por un gol a cero en el encuentro disputado en el Iberostar estático respondiente a la antepenúltima jornada de la Liga BBVA. Un triunfo que le da esperanzas todavía de salvación al equipo de Gregorio Manzano, que abandona el farolillo rojo de la competición y se queda a tres puntos de la salvación, cuando quedan dos jornadas por disputarse. Un Mallorca que fue muy pero que muy superior al Betis a lo largo del primer tiempo y esta fue una de las más claras que tuvo en la primera mitad. Doble remate primero de Víctor, buena intervención de Adrián San Miguel y el tiro posterior de Tomer Gemet que se estrellaba contra el larguero más del Mallorca, de nuevo Víctor y otra vez salvando a Adrián San Miguel. Más oportunidades para el equipo de Gregorio Manzano. En esta jugada conseguía la única diana del encuentro, el tiro de Víctor, el rechace de Adrián San Miguel y Gemet a portería vacía. Batía al arquero del Real Betis y marcaba el 1-0 que a la postre iba a ser definitivo. No hay fuera de juego, no hay fuera de juego en la acción del gol. Gol legal de Tomer Gemet que suma uno más a su cuenta particular. El israelí está firmando una temporada interesante a pesar de la situación clasificatoria. Y lleva 11 dianas esta temporada. Empezó a estirarse el Betis a raíz del gol de Gemet. Y en esta acción Pinas se lesionaba tras la entrada de Salva Sevilla. Tenía que entrar en su lugar Fernando Tisone. Más llegadas del Mallorca. De nuevo Víctor rematando contra el lateral de la red. También hizo un cambio en la primera mitad del Betis. Se marchó Joel Campbell. Entró en su lugar Pavón. 1-0. Iba a ser el resultado definitivo al descanso. Estas son imágenes de la segunda mitad de un segundo tiempo donde mejoró el Betis. Buscó con ahí con el gol del empate aunque no lo consiguió. Centro de chica. Remate alto de Pavón. Ahí ve la repetición de la acción. Y acaba con el tiro de Pavón. Alguna llegada interesante del Mallorca en el segundo tiempo como esta de Víctor. Gio para Javi Márquez. Javi Márquez para Víctor Casadesus. Su disparo contra el lateral de la red. Al final triunfo del Mallorca de Libero. Pazará Stadi por 1-0. 32 puntos para el Mallorca. Tres de la salvación.